Hola, yo soy Ale de Así Come Ale y hoy nos tocó la provincia de Cartago. Estoy súper emocionada de probar estos platillos que ni el frío estoy sintiendo. ¿Están listos para probar estos platillos conmigo? Acompáñenme. Esto es Así Come Costa Rica. La culinaria cartaginesa cuenta con una fuerte influencia de la cocina española medieval y se dice que aquí surgieron los primeros platillos típicos del país. Hoy estamos en Orocai Distro en Paraíso de Cartago. No tienen idea de la tranquilidad, la vista y el lugar tan lindo que tienen aquí. Les voy a presentar a Pablo y Chema para que conozcan un poco más del lugar y de sus platillos. Estamos con Chema, vamos a preparar una pizza. La verdad es que me emociona demasiado preparar esta pizza porque yo soy fan número uno de la pizza. ¿Por qué esta pizza es la diferencia de las demás? Lo que nos caracteriza en Orocai con nuestra pizza es nuestro horno de leña que trabajamos con raíz de café. Y nuestra masa, nuestra masa es una masa piadina. Que es piadina, que es una masa delgadita y crocante. Algo que nos caracteriza también en nuestra salsa que tiene más de 6 horas de cocción a fuego lento para que se intensifique el sabor 100% natural. ¿Cuál va a ser la pizza que vamos a preparar hoy? Vamos a trabajar nuestra pizza caprichosa. Es una de las más vendidas en nuestro restaurante y en las más frescas también. Bueno, entonces si querés podemos empezar a estirar la pizza porque de verdad me estoy muriendo por aquí. Ok, el toque final. La albahaca, ¿verdad? La albaquita, correcto. Siempre tenemos un toque fresco en nuestras pizzas nosotros. Listo, entonces ahora vamos a la segunda receta, la pared ya. Ya lo vamos. Pura día. Bueno, Pablo, muchas gracias por recibirnos en este lugar tan lindo, tan diferente, con una experiencia única que yo creo que todo el mundo debería venir a vivir. Sí, claro, dale. Un placer tenerla por acá. Ok, Orocai Bistro. Es un restaurante que se especializa en pizzas a la leña y cortes de carne, ¿verdad? ¿Y por qué Cartago? Ok, Cartago, como lo puedes ver ahorita, Cartago es muy pintoresco, ¿verdad? Tiene estas montañas, tenemos el Valle de Orozi. Entonces es espectacular y es parte de la experiencia que queremos brindarles. Llevan siete años aquí en el mismo lugar. Llevamos siete años, ¿verdad? De altos y bajos, ahorita estamos con el bajo, ¿verdad? Del COVID, pero sí, no es obstáculo. La cuestión es siempre ser constante, siempre estar dándole ese plus, ¿verdad? Al cliente y ahora con el servicio express, que antes no lo teníamos. Buenísimo, genial. Yo creo que yo ya estoy lista para probar los platillos porque de verdad tengo mucha hambre y se ve espectacular. Mi parte favorita es poder comerme esto aquí con esta vista tan espectacular. O sea, la comida está demasiado buena y el plus se lo da a la vista. Nosotros ya estamos listos para seguir a nuestra siguiente provincia, que va a ser Heredia. Así que si conoces algún aso o restaurante que de verdad no nos podemos perder, déjanos en un comentario en este video para que podamos ir a visitarlo. Esto fue Así Come Costa Rica. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!